Hola my family, para los que no nos conocen, yo soy Ruby, mi esposo se llama Adriel y también tenemos dos albondiguitas, Milani y Skylene y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que es Instagram, Facebook y TikTok, vayan y sigan los chicos y también sigan a mis albondiguitas que es el mundo de Milani y Sky, por aquí voy a estar dejando su canal de YouTube Bueno mis amores y como ya vieron en el título del video, el día de hoy lo voy a estar haciendo una bromita a Adriel Este, muchos de ustedes me estuvieron mandando muchos mensajes en el DM que hiciera una broma de poniéndome relleno en las boobies Hace ya un año hice el mismo video Y pues dije, me voy a esperar tantito para que Adriel no se las huela, pero bueno esta vez voy a estar haciendo este Bueno ahorita estoy en la mall, en el centro comercial, voy a ir y comprar un brasil que tenga mucha, mucha, mucha esponja Estaba googleando y vi que en Victoria's Secret hay uno que se llama Bombshell, creo que así se llama Voy a ir a preguntar, pero voy a agarrar como una copa como doble D, triple D, algo así Que tenga mucha, mucha, mucha esponja exagerada y me voy a poner una blusa como más así Para estar enseñando a ver que hace Adriel Este, como muchos de ustedes saben, yo me operé las boobies ya hace mucho Así que me imagino que se van a ver súper, súper exageradas Se dicen mucho, ¿sabes? Ok, ya estoy aquí en Victoria's Secret y lo que les quería enseñar es como, miren como este, si ven que se llama Bombshell Pues como pueden ver de adentro está como súper gordo, tiene bastante Si estoy viendo qué medidas, yo creo que voy a agarrar un 34 de, yo creo color, no sé, rojo ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál está más sexy? Pasé rapidito aquí a IHOP porque no había desayunado para nada y tenía mucha, mucha hambre Pero, uy, miren qué delicia, son unos pancakes de tres leches Ok, so, les quería enseñar cómo se me ven las boobies con uno de mis brasieres normales Estos tienen cero esponja, like no tienen nada, nada, nada de esponja So, ahorita van a ver la diferencia con nosotros No les dije, pero tuve que comprar dos brasieres del mismo estilo Bombshells Y como pueden ver, los dos tienen mucha, mucha esponja Porque siento que como las mías ya están exageradas So, si no me has ido a comprar uno, siento que tal vez sabría, like no hubiera visto la diferencia So, me voy a poner los dos así So, creo que ahora sí se va a ver mucho la diferencia Ok, so, me voy a cambiar Así se ve con los dos brasieres So, como pueden ver, acá hay uno y acá hay otro So, me voy a dejar esta blusa Y aunque se vean los tirantes, like me voy a dejar el pelo así enfrente Como para que Adriel no mire que traigo dos brasieres Pero yo sí veo mucho la diferencia Like, y creo que me quedo como, no sé, siento como que la copa está como acá abajo So, es destilarlo de arriba Pero, ¿ustedes qué opinan? Están muy exageradas Like, muy, muy exageradas No escuchan las mías como corrida Pero bueno Que empiece la broma Se me olvidó decirles que me voy a poner un suéter encima Así cuando estamos en el carro Like, me quito el suéter Y ya Adriel que me vea con las tetotas así de grandes So, estoy buscando ahorita un suéter, no sé cuál ponerme Y, este, en la camioneta siempre hay una GoPro So, cuando no se dé cuenta o si se baja o lo que sea Voy a ver el momento ideal para prender la GoPro Y luego también quiero ver si puedo poner como una cámara atrás en la camioneta So, deseanme mucha suerte Baby, cálmate, pero para qué le pitas Si me viene metiendo el a mí, o sea, yo qué ¿No tienes calor? No, aquí tenías con chamarras No sé, tenía frío, yo creo, en la casa ¿No tienes hambre, tú? Sí, hambre no, pero ya está Gracias, hermano ¿No tienes calor? No, no Gracias, hermano Gracias, a ti también Gracias, a ti también Estoy muy chido, hambre no Yo estoy estoy lleno Quería hacer una historia de Instagram con esto Ah, ok A ver A ver A ver, o ponte a ira ¿No? Mereces que te piten Ahora sí, ¿verdad? Ve, el otro güey se me estaba metiendo en la estaca Y tú te pones del lado de él en vez de ponte de mi lado Ok, ponte, ponte Tres Oh, boomerang, ¿verdad? No sé Ok, tres, dos No, no Tú me tumbas en mío Pero está bonito, ¿no? Pero, no, ve Yo creo que De Guadalajara nos podemos ir dos días a Morelia Y grabamos ahí en Morelia como un vlog No, ve, pero yo la verdad creo que Nos tenemos que esperar Y hay que preguntarle bien a tu mamá Exactamente qué fechas ella puede Hacemos un vlog desde Guadalajara Desde Ciudad de México Vlogamos ahí Luego vlogamos las compras en Guadalajara Y explicamos todo Y luego nos vamos a Morelia Pues yo pienso que suena bien, baby Pero siento que primero hay que preguntarle No, verga, es que te va a salir una chichi, baby ¿Qué? Mira, este guanda chocando por estarte viendo, baby ¿Qué traes? No, mames ¿Qué? ¿Cuál, güey? Ni siquiera, baby Pichiquarrillo todo chaparrito Ni se ve El bracito te está chupando Te está chupando Te está puchando A ver, déjame Uy, para arriba Déjame acomodo Pero no Te está chupando Mira, están bien ¿Qué haces? Estres sudados, güey, qué pedo Pues es Tengo calor Te estoy diciendo Que tengo mucho calor No, se te encolgó la playerita, güey No, yo creo que es la menopausia, baby Like Y ni he llegado a los 30 años Y mira Ya me pegó la menopausia ¿Qué traes, baby? Que se te ve rara la chichi, güey ¿Se me ve rara? Yo traes dos chichis Creo que es el brasier que está como que muy abajo ¿No te queda el brasier esa? No, es que creo que engordé, güey Yo creo que engordé 30 libras Y mira, todas se fueron aquí No, se ve Mira, se ve como el brasier chiquito Y tu chichi está acá Y con esa brasier es como una chichi mía ¿Qué traes, baby? ¿Tú ni tienes chichis? ¿Qué? Es de Victoria's Eve Donde compro todos Yo pienso que ese brasier me queda a mí mejor que a ti ¿Dónde compro todos mis brasieres? ¿Qué traes, baby? Es que ese brasier es como de mi tamaño, güey No, baby Este es mi science Se te ve deforme la chichi, güey Neta, no te vas a bajar ahorita, sí Te vas a bajar ahorita, sí, ahí vamos, güey Ponte la chamarra, güey No me la voy a poner, bebé Ponte la chamarra, güey No te vas a bajar así Neta que hasta me da vergonza Ve, pero ¿por qué? Si nunca me dices nada O sea, siempre ando acá Medio enseñando a veces Te está puchando la chispa arriba Parece que se te van a subir acá la garganta La chispa, parece que no puedes ni hablar Te estás ahogando de tanta chichela, baby Solo tú dices eso, bebé A ver, póntelo, baby No vas a entrar ahorita así Ok, a ver So ¿Qué le vamos a dar? Este, ¿verdad? Mande Ponte la chamarra, güey Neta, parece que trajeas dos pelotas aquí colgando ¿Cuáles pelotas, baby? Pues tú sí, no debe estar aquí Debe estar acá abajo Ay, me dolió Pues deben de estar acá abajo Au Mi silicón ¿Qué trajes, bebé? Que no mames, bebé Tú misma sabes que no te quedas así Mira, aquí se ve donde termina Y acá te sigue la chichi, bebé No, es porque Es que así es la nueva moda No, no sé, ahora sí es como No es ni tuyo, yo creo No, es que es Sí, ¿cómo no? Venga, fíjate No nos vamos a bajar así Me da vergüenza, neta Bebé, no importa Aquí no critican Like, es ¿Por qué me van a decir algo? Y además me miro como Mira, agáchate Están al ras de tu boca Y además me miro tipo nerdita Porque Au Au ¿Qué haces? Se puchan pa' abajo Au Me duele, baby Pues son mías Ya, bebé Ni esta puta de la chamarra ¿Por qué me la voy a poner? Ándale, ya Se te parece que se te va a salir, baby ¿Qué se va a andar saliendo, bebé? Ven, ven, ven A ver, ven Rápido Ven 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 Súbete rapidito A ver, es que Prenda la camarita Estoy cogiendo, please Está muy cogiendo Prenda la Y voltea la cámara Voltea la cámara Ya sabía Bueno, no sabía Pero Está normal ¿Qué pedo? Oh my god Adriel Si me iba a dejar bajarme así Y es que la GoPro que tenemos aquí Está tenemos prendida así No prendida Pero está colocada ahí siempre Por si la queremos usar por un video o algo Incluso cuando gente se sube Otros youtubers o algo La GoPro siempre está ahí Por si se nos ocurra hacer una broma Y los que tienen GoPro saben que si agarran Y esa es la 360 Tiene cámara en los dos lados Pero si agarras un marker Un marcador permanente Le cubres ahí la lucecita roja Y ya no se ve Eso no se sabe si está prendida o apagada ¿Verdad? ¿Qué? Pero bueno Traigo dos brasieres, baby Mira Uno, dos Pero o sea Siéntelo Like Mete la mano aquí Mete la mano ahí Se ve rarísimo O sea No, pero no Está bien gordito Está bien gordito Está bien gordito Me da pena Mira, ahí vienen unos chavos Mira Viene con la esposa No, qué vergüenza Déjame la ponte así Mira, si ella ya le pegó Le digo No estás viendo esa muchacha No, pero de verdad De verdad Si tenemos que entrar ahorita Eso me traje Like mi sports bra Me voy a cambiar rapidito Acá atrás Este De verdad Me vas a dejar dejarme así Me he rasgado como el dos O sea Yo normalmente Soy como un doble D 32 Y estas eran 32 D's So No había doble D Ni triple D Eso también por eso Se ve como Se miraba Deforme la chichi Nomás Se ve el brasier Y luego se ve como El mío Like Se ven como dos Dos boobies Ajá, como doble chichi ahí Ya Parecía como un becerrito rubí Con cuatro chichillas No, no, baby Con lo que me comparas Parecía un becerrito Con dos chichillas Con cuatro chichillas No mames So, ¿desde cuándo me estás grabando? Desde hace rato Ah, desde que antes Que fuéramos a Starbucks Pero en la casa ¿No estás grabando a mí? No No más aquí Sí, porque sabía que teníamos que hacer mandados Sí, por eso vine rapidito y las prendí Y ya cuando Adriel vino y prendió la camioneta La cámara ya tenía tantito grabando Ok, ya me cambié Ya me puse mi sports bra Y mi blusita que traía hace ratito Adriel, literal O sea, me estaba puchando mis boobies hacia abajo Y me dolía O sea, aparte que me estaban calando Parece que la estrellaca es la garganta La neta El brasier me calaba mucho De atrás de la espalda Los dos brasieres Y Adriel todavía aquí Como si fueran pelotas de sandía De melón Yo qué sé Y Adriel Pelotas de sandía Y Adriel viene acá puchando y puchando Así tú hubieras bajado ahorita Ay, no En lugar donde fuimos Hay dos señoras Que son como bien recatadas Como bien conservadoras En lugar donde entramos ahorita Hay dos señoras muy conservadoras Y por eso le decía Rubi, tápate O sea, vamos a entrar así Y la señora se va a desmayar ahí Cuando te veas No, y siempre que me ve Siempre me ve como con las niñas O No, qué vergonza La cara de salta que tiene la tóxica No sabe lo que hay por dentro de la tóxica O sea, que es una diablita por dentro Es cierto Soy un ángel Soy un ángelito yo Pero babe No puedo creer Que me estabas diciendo Que traía dos ahí Que me agarraba uno Y luego me agarraba la otra Y tratando de tocar Y todo No, todo chingo Se miraba raro O sea, yo nomás la miraba Como un becerrito Como que trae que era La chichilla Seguro Becerrito ¿Por qué me comparas con un becerro? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre comparar a una persona con un becerro? Bueno, mis amores Y le voy a hacer unas bromas y reacciones así como las de ellas todas raras No, 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 no Bye Póngala ahí en los comentarios Si quieren más bromas Ya corté Ya corté Ya corté No, es cortado Ya corté Póngala ahí abajo Póngala ahí abajo Que son Team Madrid El puro Team Amalón No, ya Team Ruby Bye